Y en todas las radios de su preferencia, aquí en Atololimco, Guadalajara, de donde sea. Esto se llama La Mejor Versión de Mi. Pónganle mucha atención. Ojalá que les guste, que es para todos ustedes. Más que con tu pésima actitud, nunca pude ser quien era. Por amarte a tu manera, no olvidaste de ser yo. ¡Súbale! La Mejor Versión de Mi. Es a punto de llegar, porque estoy recuperando toda mi seguridad. Hasta que me arrebataste, con tus celos insentidos, con tu forma de pensar. ¡Vamos a cantar! 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 ¡Vamos a cantar Chiquitita, no se le pinta Y arriba a la misma Miren nuestra cantada fuerte, que se reviente, que reviente esta plaza Que se escuche fuerte, que se escuche fuerte ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Súbale! Pero me quedo en momentos Mientras tú ganabas Porque bajo mucho más de lo que imaginabas Si no les gusta a ti Disfrutando la memoria de la sangre Y por el tiempo que no te dejo Tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar un poco más las cosas Por fanomites Tampoco lo intento Si ya sé que nunca cumples lo que me prometes Ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Lo que me prometes a ti Disfrutando la mejor versión de mí Muchas gracias Muchas gracias Gracias a todos mismos Gracias a todos los corazones Para la próxima, gracias ¡Cópez! ¡Arriba! 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 ¡Muchas gracias a todos los corazones! ¡Nosotros ya nos vamos! ¡Sigan pasando bonito Porque Dios les contiga ¡Con permiso! Te contaré, es que te entiendo solo a ti quiero Para que me abrigues en el cielo Por lo menos que te imaginas que me da Cada vez es complejo Te contaré, es que te entiendo hay otra persona Sobre la agra en mi corazón valora Pero sé que será que yo ha encontrado otra persona De verdad que muchísimas gracias a Totomirco Se quedan en nuestros corazones No decimos adiós sino hasta la próxima Y arriba las mujeres, oiga Muchas gracias Muchas gracias Un permiso Que vive el amor, que vive el amor hoy Muchas gracias, muchachos Adiós Nos queremos tomar un acuerdo con todos ustedes Así que arriba las manos, arriba las manos Bueno, juntos Muchas gracias Un permiso Falta el baterista, falta el baterista Falta el baterista Eso Hay que confirmar el nascendorante La verdad es que Sabigo